El arquitecto se acerca hasta la presidencia de la Junta Receptora del Voto. El arquitecto ha tenido algún problema, es que ha olvidado su cédula. De esta manera, el arquitecto está disponiendo instrucciones para que traiga la cédula de identidad que ha olvidado en su casa. Un hecho extremadamente suigénero es el que ha ocurrido con la falta de la cédula del candidato a la presidencia de la República. Mientras tanto, conversa con la prensa. Bueno, yo creo que por cortesía tendré que votar en blanco. No puedo votar por mí. Se dice que ha olvidado su cédula de identidad. Sí, sí, ya, ya, me lo van a traer, pero dejemos que haga el anécdico. ¿Cuántos votos cree que logren en la Cámara de Representantes? ¿Cuántos votos en la Cámara de Representantes? ¿La lista 6? Bueno, yo creo que puede ser un número bastante interesante. Posiblemente, yo diría alrededor de unos 6 a 8 representantes de mi partido. ¿Cuántos nacionales? Posiblemente 2. ¿Cuál es su pronóstico arquitecto? ¿En qué sentido? ¿Con cuántos votos cree que hoy podría ganar? Bueno, yo espero triunfar el día de hoy. ¿Eso no es un mal presagio, arquitecto? ¿Por qué? ¿De darse la cédula? Estoy seguro que le pasa a mucha gente, ¿no? Y sobre todo es comprensible en el estado de, digamos, de actividad en que yo he estado, puesto que en la mañana de hoy, prácticamente desde horas anteriores, aún al desayuno, ya he tenido personas que han venido a la casa. He tenido que interrumpir el desayuno con diversas personas, ¿no? ¿Muchos nervios? No, no. Más bien tranquilo, sí, tranquilo, definitivamente tranquilo. Señor, ¿usted es el presidente de la mesa? Sí, señor. ¿Puede dar alguna información con relación por qué no votó el arquitecto Durán Ballín? Porque no trajo la cédula de identidad, que es un requisito ineludible para todo ciudadano ecuatoriano. Arquitecto, alguien que le vio dice que ha votado por Jaime Roldó. No, no, no he votado por Jaime Roldó. ¿Y en las listas que ha votado por la lista 4? Por la lista 6. Arquitecto, alguien que le vio dice que ha votado por Jaime Roldó.